Tras cinco años de intervención y trabajo en el emblemático establecimiento de Bellavista, Escuela Padre André Coindre, la Fundación Telefónica finalizó el ciclo de su programa Pro Niño, que busca erradicar el trabajo infantil. La actividad de cierre se llevó a cabo en las dependencias del recinto escolar y contó con la presencia del alcalde Omar Vera y representantes de la Fundación Telefónica, quienes compartieron con los alumnos, apoderados y personal del establecimiento que participó del programa Pro Niño durante estos años de ejecución. Paulina Gutiérrez, jefa de programas sociales de la Fundación Telefónica, explicó que con esta ceremonia finaliza una intervención que se inició en la comuna el año 2011 y que luego de cinco años llega a su fin. Hoy día estamos acá finalizando, cerrando un ciclo, pero también dando pie a una transformación también de la intervención que estamos teniendo en Fundación Telefónica, de poder mirar la educación a través de las nuevas tecnologías, por lo tanto estamos cerrando esta intervención con grandes cifras, con sacando a los niños del trabajo infantil que valoricen la... la educación, su proyecto de vida, hemos dejado instalada capacidad en la escuela y para nosotros eso es lo importante hoy día. El director de la Escuela Padre André Coindres, José Moya, comentó cómo durante estos cinco años el trabajo con la Fundación ha beneficiado a los alumnos y alumnas de su establecimiento, aportando en áreas de la educación que van más allá de la sala de clases y que apuntan a la calidad y formación de personas integrales. Nosotros como escuela estamos muy apenados porque la verdad que se nos va un programa, un programa de pro niños, verdad, de la Fundación Ciudad del Niño y Fundación Telefónica, en el sentido de que el aporte que nos entregó el programa en nuestros niños fue muy importante. El objetivo del programa era la erradicación del trabajo infantil y para ello se promulgó y se trabajó especialmente en que una de las maneras para poder erradicar el trabajo infantil es la educación y una educación de calidad y una educación que le permite a ellos poder en la vida mejorar su calidad de vida. El alcalde Marvera agradeció la posibilidad de poder contar con este tipo de programas en la comuna.